Bueno, primeramente, buenas tardes a todos. Quiero agradecer primero al club Sporting Cristal por abrirme las puertas. La verdad, muy contento, me siento muy emocionado de ya comenzar a entrenar. Muchas gracias a todos los que hicieron posible estar en mi llegada aquí en Sporting Cristal. Y bueno, nada, contento de estar acá en este lindo club. Bueno, siempre trato de ponerme metas a corto plazo. La verdad que me gusta ir paso a paso. Pero siendo un club tan grande como Cristal, la verdad que mi meta es aportar con goles. Para eso estamos los delanteros. Y nada, espero poder estar a la altura, espero poder aportar donde me toque y contento de estar acá. Respecto a tu primera pregunta, la verdad que Cristal es un equipo muy grande aquí en el Perú. La verdad que desde que supe que me querían, la verdad, estuve muy contento. Como te digo, espero estar a la altura del equipo. El equipo necesita un delantero cada gol y espero poder estar bien y poder ayudar. Bueno, respecto a la llegada de Buenanote, la verdad que sí, lo vi ayer. Es un jugador de mucha trayectoria. Que le fue muy bien en el fútbol chileno. Nada, espero poder, cuando me toque jugar, poder entenderme bien con él y con todos los compañeros también. Bueno, mi puesto es, soy centro delantero. Soy un 9 que puedo jugar en todo el frente de ataque. Me gusta hacer muchas diagonales. Me gusta asociarme mucho con el juego del equipo. Y la verdad que Cristal tiene muy buen juego. Entonces eso es lo que más me motivó a venir a este equipo. Bueno, significa mucho para mí. Y esperamos, en conjunto, creo que vamos a salir campeones. Hay un gran plantel en el equipo. Muy buenos jugadores y la verdad que yo vengo para ser campeón. Esa es una meta que me he trazado ahora que estoy acá. Bueno, sí, me sorprendí un poco. Pero siempre estuve preparado para un llamado. La verdad que me he venido entrenando de lo mejor. Gracias también a San Martín que me abrió las puertas aquí en Perú. Muy agradecido por ello. Pude trabajar y demostrar mi fútbol en la universidad. Y la verdad, muy contento. Sé que llego, como les decía, que sea el equipo grande que llego. Sé lo que la hinchada quiere en los delanteros. Y bueno, por ahora espero trabajar al 100% y hacer la mayor cantidad de goles posible. Y bueno, quería agradecerle a todos los hinchas que me han escrito. A todos los que han estado pendientes. A todos los que están pendientes detrás de cámara. Nada, decirle a la hinchada que gracias por el apoyo. Bueno, van a tener un compromiso muy grande dentro del club y espero estar a la altura.